Dos ayudas para los ayuntamientos, para obras de mejora de la accesibilidad y también para equipamientos de agrupaciones de protección civil. Yo lo he repetido en varias ocasiones, el COVID, además del problema sanitario, iba a traer otros problemas, entre otros los económicos. A nadie le va a ir mejor económicamente después de esta pandemia y tampoco, evidentemente, a los ayuntamientos. Y por eso esta diputación quiere ser sensible con los problemas que van a tener económicos los ayuntamientos. Y por eso, desde el primer momento, la instrucción tanto de la presidencia como del propio equipo de gobierno es que nos pusiésemos todos a trabajar para sacar con la mayor diligencia posible este tipo de ayudas para ayudar a nuestros ayuntamientos. Hace unos días presentábamos ayudas en tema de deporte, hoy lo hacemos en tema de accesibilidad o de protección civil. Concretando, con las ayudas a la accesibilidad es una partida de 100.000 euros. Los ayuntamientos podrán beneficiarse hasta en 10.000 euros, dependerá del número de solicitudes que haya. Y son pequeñas inversiones en cuanto a lo cuantitativo. Pues se trata de la instalación de un ascensor, de poner una barandilla en una calle con mucha pendiente, de quitar un escalón. Son pequeñas obras que pueden parecernos pequeñas, ya digo, por el presupuesto, pero que en muchos casos son muy importantes para las personas que tienen dificultades para superar las barreras arquitectónicas y que cualquier pequeña obra en este sentido les facilita muchísimo su día a día, les facilita muchísimo la vida. Por eso, trabajando por esa igualdad de todos, que es el empeño y la obsesión de esta casa, pues hemos querido seguir apostando por estas ayudas que desde el año 2016 pusimos en marcha. La otra ayuda, las ayudas para las agrupaciones de protección civil, en este año, se lo comentamos ya cuando aprobamos el presupuesto, lo hemos subido de 38.000 euros, que era el año pasado, a 76.000. La hemos doblado. Y además, en este caso, resaltar que los ayuntamientos no vendrán obligados a cofinanciar, el que quiera cofinanciar y pueda, sus arcas económicas, su situación económica se lo permita, pues bien, pero no será obligatorio tener que cofinanciar. Por eso hemos doblado la ayuda para que sea esta casa quien ponga las dos partes, por entenderlo de alguna manera. Creemos que los voluntarios y voluntarias de protección civil de la provincia de Albacete han hecho un magnífico trabajo durante todo este tiempo de pandemia. Han puesto, si hacía falta, su vida en riesgo incluso para protegerla de los demás y considerábamos que se merecían poder trabajar en mejores condiciones, en las mejores condiciones posibles. De todas maneras, no hacía falta que hubiera una pandemia para saber del magnífico trabajo que hacen todos estos hombres y mujeres, estos más de 700 voluntarios que tenemos en la provincia de Albacete. Y, en definitiva, pues seguimos apostando por, apostamos por ayudar a los ayuntamientos, pero apostamos sobre todo por ayudar a las personas. Y por eso, aunque la factura COVID, y de eso les podrá hablar Fran Valera, que conoce muy bien del tema, pues tiene una factura, tiene una repercusión, tiene unos gastos imprevistos para esta casa, pero no hemos querido que se resienta ni el apoyo a los ayuntamientos ni el apoyo a las personas. Por eso hemos mantenido todos los convenios con todos los colectivos que trabajan con la sociedad albaceteña. Por eso hemos querido sacar ayudas individuales como las ayudas al transporte escolar para que nadie se hubiese resentido en sus posibilidades de futuro. Y también hemos hecho un esfuerzo muy grande para poder contribuir con ese medio millón de euros a las ayudas de emergencia que ha puesto en marcha la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Así que desde esta casa seguimos trabajando por las personas de la provincia, por los ayuntamientos y, como ya digo, aún en momentos de dificultades, que lo son y mucho, queremos que no se sientan resentidos el trabajo que hacen nuestros ayuntamientos. Lo que hoy venimos a hacer es dar un paso más en el desarrollo de los presupuestos. Unos presupuestos que, como decíamos, el 14 de febrero, cuántas cosas han pasado hasta aquí, ¿verdad? Pero el concepto o el espíritu sigue siendo el mismo, que es esa protección de los ayuntamientos, esa vocación municipalista. Si hace una semana el diputado de Deportes presentaba, entre otras, una subvención importante de mejora de instalaciones deportivas para los ayuntamientos por valor de 185.000 euros, superando la cuantía destinada del año pasado, viéndose incrementada, hoy volvemos a hacer lo mismo con otras dos partidas, con otras dos convocatorias. De una parte, la convocatoria de accesibilidad, dotada, como decía el presidente, con 100.000 euros, y de otra parte, la partida también de la convocatoria dedicada a las agrupaciones de protección civil, que se dobla, en este caso, de 38.000 a 76.000 euros. Y se dobla porque es doble, como mínimo, el esfuerzo que han hecho estas agrupaciones. Ha sido muy importante la labor, evidentemente, que han desarrollado de protección social durante la pandemia y la siguen desarrollando, pero yo también me quiero acordar, porque esta diputación tiene mucho que agradecer a las agrupaciones de protección civil a su asistencia desde septiembre del año pasado con las graves tormentas que tuvimos hasta las nevadas de este invierno y ahora durante toda la pandemia. Por tanto, esta diputación dobla los esfuerzos hacia las agrupaciones de protección civil porque el agradecimiento, como mínimo, tiene que ser doble. En cuanto a la subvención de accesibilidad, por hacernos una idea de efectos prácticos, en el año anterior, en la convocatoria del año anterior, fueron 49 ayuntamientos los que se beneficiaron, aun siendo 10.000 euros la cuantía máxima por la disponibilidad presupuestaria, podemos decir que la media de las ayudas está entre 2.000 y 3.000 euros, además de lo cotidiano o de lo ordinario, que es a lo que se refería el presidente, que hasta aquí han servido estas ayudas de accesibilidad, rebajes en aceras, barandillas, reparación también de bordillos, eliminación y construcción de rampas. Creo que este año la accesibilidad tiene también otra perspectiva, que es la accesibilidad sanitaria, tanto que hablamos del distanciamiento. Estas ayudas también servirán para que dependencias públicas se adapten a esa nueva normalidad, para hacer espacios mucho más seguros a nivel sanitario. Por tanto, además del ordinario que recogía esta convocatoria, podemos decir ya casi permanente o histórica, respecto a la accesibilidad, este año entra una variable más, como podría ser la adaptación o la accesibilidad sanitaria. De otra parte, y en cuanto a las ayudas de protección civil, como les decíamos, se dobla la cuantía y sirven para cuestiones tan básicas en el desarrollo de sus actividades, pero a la vez tan necesarias y sobre todo tan importantes a la hora de proteger a las personas e incluso de salvar vidas. El año pasado se destinaron parte importante por las agrupaciones de estas cantidades a la adquisición de equipos de luminosidad para los vehículos, incluso de walkies para mejorar la comunicación, también para la adquisición de vestuario para los propios voluntarios, en definitiva, para reconocer y para mejorar la eficiencia en sus intervenciones. Ambas convocatorias que salen publicadas hoy en el boletín, que han salido publicadas hoy en el boletín oficial de la provincia, podrán solicitarse a partir de mañana y tendrán un plazo los ayuntamientos de justificación de las cantidades hasta el 20 de noviembre. Decía el presidente, y yo quiero andar ahí en la grave situación económica de todas las administraciones, pero hoy estamos aquí en diputación, una situación complicada, que en breves fechas daremos cuenta de futuras actuaciones de trámites con el Ministerio de Hacienda, pero esa dificultad económica no va a alterar, como les decía, del presupuesto, va a cambiar todo menos el espíritu municipalista. Nosotros, el primer pleno, tras la declaración del estado de alarma y la consideración de pandemia de la situación actual, nos comprometimos todos los grupos políticos por unanimidad, lo que yo quiero volver a agradecer el consenso y el espíritu constructivo de mis compañeros, de toda la corporación, nos comprometimos, entre otras, a una cosa, que aunque en los presupuestos evidentemente tenía que haber movimientos, cambios de una partida hacia otra, nunca los ayuntamientos se iban a ver resentidos por estas modificaciones. Es cierto que hemos sido capaces en determinadas partidas de cambiarles el objeto. Si hace en febrero la prioridad era la adquisición de mobiliario urbano para los ayuntamientos, pues la pandemia ha cambiado esa realidad y la realidad actual o la necesidad actual era la dotación de ayudas a la inversión, para la desinfección, para gasto sanitario y ahí hemos estado. Por tanto, ha cambiado las circunstancias, pero no ha cambiado el espíritu del presupuesto, que es la protección a los ayuntamientos, la protección a los ciudadanos a través de los ayuntamientos como la administración más cercana y el carácter municipalista. Por tanto, aún cambiando probablemente cuando termine el ejercicio, parte importante del presupuesto, el espíritu sigue siendo el mismo que cuando se empezó, que cuando se aprobó el 14 de febrero, porque no habrá ni un euro menos para los ayuntamientos de la provincia de Albacete. Muchas gracias.